Ella es Jessica, es de Florencio Varela, es comerciante, pesa 53 kilos, altura 1 metro 60, medidas 85, 80, 99, su hobby es bailar cumbia y cachaca. Se presenta al casting de bailarines y bailarinas de pasión Jessica Vargas. A cruzarlo dedos. Tocame el pulito pero no me metas el dedo. Y a mover el esqueleto, la superbanda del pepo. Hoy hagan el baile, todos los brilleros, vamos a quedar super gedientos. No nos importa nada, que arranca una nena y encima pintó la nena. Como roba. Hoy no hay falso asado, está la parrilla llena, dale arranca uno de... Es una nena. Vamos a comer la papa. Hoy no hay falso asado. Como roba la papa, que arranca una nena y encima clients. Vamos a quedar, se ventan. No, 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 no. ¡Cámbiame la música! ¡Qué demasiado me he gustado! Una pedorrada ¡Y hacha de chacabui! ¡Azutita caballero! ¡Y esta aprovechando esta! ¡Rosquiero! ¡Digas a te chico! ¡Dos los ramioles! ¡Digas a los ramioles! Cambiame la música Cambiame la música Yo me hago respetar Es el show, Lissandro, por favor Demasiado me gusta Jessica Vargas tiene, entre otros pasados Ahora sí, dedicado a nuestro director Sí, bueno, por supuesto Porque entre otros pasados te digo algo Les digo algo Jessica Vargas fue mesera Es decir, que te exprime muy bien la naranja Por supuesto, te tuesta Te tuesta divinamente el mixto Por supuesto que si es necesario También te llena el vasito de soda Esto quedó clarísimo en su performance Pero quisiera detenerme Como divinidad de este casting que soy Como verdadero supremo En el tatuaje de Jessica Porque qué reza Nunca mejor usado este verbo Qué reza el tatuaje en el brazo de Jessica A la cámara, Jessica, por favor Por favor, Jessica Levanta el brazo, Jessica Levanta el brazo, Jessica O sea que no solamente Se tatuó Viene tatuó Yo creo que en la vida hay chicas muy lindas Chicas lindas Chicas feas Chicas muy feas Y Jessica, ¿no? Que se animó Y vino a bailar Yo agarraría esa cadenita ¿Vos no tenés espejo en tu casa? De onda te lo pregunto No, de onda Porque si vas a juzgar a Jessica Jessica es muy linda La autocrítica Se te rompieron todos No tiene ni casa ya ¿Viste esa cadenita que tenés? Eso Enroscátela en el cuello Así fuerte Perdón El episodio del tatuaje El fierro aquel Y vemos si puede bailar Yo creo que Jessica es muy bonita Baila muy bien El tatuaje Y a lo mejor tiene un hijo El tatuaje Que se llama Lisandro El tatuaje Y me tiene que hacer la joda ¿El tatuaje? Por vos me dice, por amor Me enamoré Yo te doy una cosa, ¿cierto? ¿Te acordás o tomó? Tapo Cuidado cuando tomamos el café, ¿te acordás? Eugenio Yo no tomo café con los participantes Uy, 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 uy Qué declaración Yo no tomo café Vino tatuada No, ya la joda Ya se fue Vino tatuada Te doy una cosa No, ya la joda Yo pido Lisandro Obviamente Es ella Supremo Hola Pero Erika, relajate Oíme con la cantidad de candidatos que hay No, vos sabés que Pablo me dijo el otro día Que hay unos dos o tres empresarios Que suelen venir acá los sábados Están bárbaros Como para que se hagan Sí, sí, sí Empresarios dispuestos Hacen cargo de vos y de tu hijo Sí, sí, sí No quedan Quedan algunos empresarios Sí Bueno Que se yo Un diputado provincial Si no, después vemos Pero vos no te preocupes Solas no te vas a quedar El nene va a estar bien Yo necesito que entiendas Que el nene va a estar bien Se está yendo ahora No, no, no Lisandro, no te vayas Yo creo que con la familia No se jode Sobre todo con mi mujer No es del medio Del ambiente Creo que es un La verdad me siento mal No, Lisandro ¿Qué pasó? No, no, no Gracias por dejarme Conducirlo del resto El programa sola Soy recopado como compañero Me quedan cuatro horas De programa, Lisandro Volvé porque te juro Vení Nunca ando Por favor ¿Qué pasó? ¿Quién se queda Conducirlo? Mario Luis Mario Luis Hasta el pedo Mirá, yo hasta las 10 Tengo tiempo Genial Mario Luis Conducimos juntos Dale Vení, Lisandro Pero, chicos ¿Cómo puede ser? Por favor No, no, no No, no Es el conductor del programa No, en este serio ¿Cómo van a andar diciendo No, no A mí me parece Igual más allá de todo Más allá de lo humorada Y está todo bien Me parece que si está la mujer Mirando el programa No está bueno que pasen estas cosas Jessy, no sé si alguien Te lo dijo o no Pero no está bueno Que un compañero La esté pasando No me dijo nada Mi Rosita ¿Me entendés? Porque al final Pero claro ¿Por qué yo las traigo a ellas? Porque ellas vienen ingenuamente Pensando que Bueno, en fin Qué sé yo Que esto va a estar más allá De esas relaciones No, porque aparte Lisandro Que es nuestro compañero Bueno, Rosita Bueno, bueno Tiene a Rafa Que es un niño hermoso Divino Se sentó el hedor Ahora Marcela Baño Se le sentó el hedor Al lado No sabés hacerme en su No existís El hedor El hedor Vos enana Me tenés podrida En serio Tomatela también ¿Por qué no te vas con Lisandro También vos? No, escucha No, Rosita No, por favor No, no, no Bueno, no vuelve No La verdad que lo que estamos viendo Hoy Pero usted, perdón No Ustedes genera Vos, Supremo Traigan a Caire Traigan a Caire Qué sé yo No me responsabilicen a mí Traigan a Caire Por favor Reimporten a Caire Donde quiera que haya ido Punto Basta Cortala Oiga Hola, Caire Che, hoy todo el mundo se pelea con todo Dale, Lisandro Vení, Lisandro Yo que encima tengo la diferencia De descender Lo convencieron Gracias, Mariano Lo convencieron Aplausos para Lisandro Carret Conductor del programa Lisandro Marcela No, Marcela dijo la palabra mágica Dijo Caire Y apareció Digo No No Si son amigos No, no Que no de Caire Fue mi hermano Dale, cortala Hernán Caire Fue mi hermano Una novela E intento hacerlo E intento hacerlo Por favor Chau Chau